Ambos equipos, el local se podría coronar campeón con una victoria esta noche. El otro equipo seguirá teniendo posibilidades al título si ganan o empatan. Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Este es el equipo que para sobre el terreno de juego, el Southampton. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Cuenta con apoyo. Por ahora se imponen los de atrás. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. ¡Epa! ¡Esta es buena! Le va a pegar la pelota. Se va a hacer que muy cerca. Oriol Romeu. Oriol Romeu. Gaviadini. Rockwood. Nuevamente el arquero. ¡Estado excepcional! Se va por el fondo. Tiro de esquina. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Un regalito para la defensa. ¡Va con el zapatazo! Y el balón que se va muy cerca del palo. Se ha equivocado en el traslado. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Si le quieren tomar fotos, eso es un fuera de juego. Oriol Romeu. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Qué bien ha tocado! Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Se acerca zona de ataque. Gaviadini. Llega y se queda con la pelota. La pelota que busca el espacio. Ahí llega el apoyo del atacante. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Entra el zona de peligro. Ahí está y se adelantan. Esta pelota del arquero, Marito. En esa parte del área, manda él. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Y hasta ahí llegó todo. Los contrarios se quedan con la pelota. Marco Benassi. Y... Venían bien y la han perdido. Gaviadini. Aquí puede haber una oportunidad. Creo que nos apuramos a hablar los contrarios. Ahora detienen esta posibilidad de ataque. Gaviadini. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. Marco Benassi. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Oriol Romeu. Transporta la pelota a zona de ataque. Es una gran intercepción de pelota. Oriol Romeu. Se acerca y crea peligro. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron a un oso, pero con garras. Oriol Romeu. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Mosmit el pase que metió, pero se queda corto. Y quizá lo va a molestar. Y se ha amonestado por esa falta. Les pega de cabeza. Mete las manos el arquero y se queda con el balón. Muy bueno el robo de la pelota. ¡Viva! Entra el jugador y quizá tenga una. Y se abrió para cruzarla. Levanten el cartelito que dice dos minutos más al partido. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores. Queremos ver más goles. Gabbia Dini. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Marco Benassi. Y sigue manejando los hilos de este equipo. Oriol Romeu. Gabbia Dini. El resultado de estar bien parado. Intercepta el balón. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Es una verdadera oportunidad. Va con el zapatazo. Ahí está el árbitro asistente. Levantando la bandera. Las ganas que tenían de gritarlo, pero no. La próxima. Ryan Bertrand. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Oriol Romeu. ¡Ole! Lindo toco. Este se nota. Buen disparo. Hace bien. El arquero se queda con ella sin de rebote. Frente al arco. tocan, 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 no hay espacio. Lleva la pelota a la pelota a la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. El control del balón. De aquel más. Treinta minutos le queda en el partido. Transporta la pelota a zona de ataque. Gabya Dini. Gabya Dini. Gabya Dini. se viene la asimilación del resultado la ventaja los tiene cerca del título no hay que dejarse llevar por el entusiasmo del público hay que conservar esta diferencia y llega el gol en el complemento esperando que vengan más entra en zona de peligro se le escapada la chimbomba creo que nos apuramos a hablar los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque empiecen a cantar señores ole de un lado ole del otro en el toquetillo de pelota quieren abrir espacio ahí va a tener el empate muy buena tajada de este arquero y la pelota se va al tiro de esquina le quedan 20 minutos al partido aquí puede haber una oportunidad le ha caído un regalito con moño y todo al pie recibe y toca de nuevo se acerca y crea peligro lo hace muy bien para quedarse con la pelota y así de rápido todo termina en nada detienen la posibilidad de ataque redmond redmond no hay ya como toca en la pelota que buen zapatoso le ha caído bastante mal de errar ese disparo en algún momento se equivocará y acercará entre los tres palos marco ven así este encuentro aún no se define o se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de empatar máxima tensión un gol de ventaja nada más el título está cerca y ahora los nervios lo pueden llegar a traicionar se han metido tan atrás que cualquier cosa puede llegar a pasar marco ven así se van acercando viene una oportunidad clara ya perdí la cuenta de los toques no va a empatar ahora pega en el polo leandro castán leandro castán ¡epa! este es buena no lo deja pasar se queda con la pelota no logran pasar bien la pelota cambia a Dini ahí nos muestran el tiempo agregado dos minutos lleva la pelota zona de peligro pierde el control del balón esto se está terminando señoras y señores van por le peguen ¡ahí está! ¡Gol! con este resultado ¿no será que empezaron a mirarse ya festejando y en la puerta Gabbiadini ¡Gabbiadini! ¡Gabbiadini!